Rosana, pues, qué gusto verte y en fotografía, ¿qué te pareció tu fotografía? ¿Cómo ves? ¿Qué presentación tan linda, tan bonita, tan de buen gusto? En una casa llena de arte, de sensibilidad, de magia, ¿qué te puedo decir? Estoy muy contenta, muy, muy contenta. Y el nombre muy bonito de la obra, Las novias de Travolta, Karen. Las novias de Travolta, imagínate cuántas canciones no hemos tarareado en algún momento de nuestras vidas, bailado o, en fin, ¿no? Por supuesto que sí. Oye, cuéntame de este personaje que vas a hacer ahí un poquito. Mira, he hecho muchas, gracias a Dios en mi carrera he hecho muchos personajes como villana, pero este personaje en especial, Cris, es una de las más atrevidas, irreverente, grosera, atrevida, coherente, congruente con lo que piensa y con lo que hace. Es un personaje muy, muy atrevido, muy audaz, donde te juro que te va a arrancar una carcajada, una sonrisa, porque es maravillosa, es muy frescota, fresca, fresca, me encanta, la amo. ¿Hace mucho tiempo que ya no hacías teatro, Rosa? Híjole, ya desde antes de la pandemia. Afortunadamente tengo la oportunidad de estar con esta producción maravillosa de Antonio Escobar, con el señor Emanuel Tuprés como nuestro director, con todo un equipo de trabajo bien bonito, muy bonito, muy entregado, muy profesional y muy apasionado por lo que cada uno hacemos en este trabajo. Las novelas, cuéntame, te llevan muy bien. Yo me acuerdo mucho una tuya, la de Soy tu dueña. ¿Cómo me acuerdo de esa novela? Soy tu dueña, mi Crisanta hermosa, que era una mujer bien golpeada y bien sumisa, y en nombre del amor se dejaba hacer lo que no, etcétera, etcétera. Hasta su hija, caray, mi reina adorada, iluminada, Fátima Torre, mi hermosa, te extraño tanto. Ay, no, no sabes. He sido muy afortunada. He convivido y he tenido la fortuna de compartir el diseñador con personas, con personalidades muy interesantes. Ojalá que te volvamos a ver una novela y si hay proyectos, pues platícanos. Pero por supuesto que sí, me van a ver, nos vamos a ver. Por ahí el punto de comunicación, afortunadamente, en este México hermoso que tenemos aquí. ¿Y el 5 de octubre? 5 de octubre, Teatro San Jerónimo. A partir de esa fecha, los esperamos con todo el amor del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo.